Nos acompaña el director del Instituto de Deportes de la Mesa de por Mesa, el señor Wilson Silva. Don Wilson, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Bueno, don Wilson, ustedes se han movido también en materia deportiva, han venido trabajando, los escenarios permanecen realmente ocupados por cuenta de la actividad física. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo ha sido ese ejercicio, ese acompañamiento que hacen ustedes a todo el tema deportivo en el municipio? Desde el principio hemos querido entrelazar el trabajo con todas las secretarías de la alcaldía. Eso nos ha llevado a que nosotros tengamos una oferta institucional en el tema deportivo para toda la comunidad, desde los más chiquitos hasta los más grandes. ¿Por qué? Porque queremos evitar que nuestra comunidad utilice los espacios o el tiempo en actividades que no corresponden. ¿Qué mejor que darle a la comunidad eso que más quiere? Ese bienestar. ¿Bienestar en qué? En el deporte. Por eso hoy tenemos la satisfacción de que los escenarios deportivos se están utilizando de la mejor manera. Los escenarios más pequeños hasta los más grandes. Por ejemplo, en este momento se están llevando a cabo eventos deportivos como el torneo regional de fútbol de veteranos 2023, de mayores de 50. Pero asimismo hoy en el municipio estamos realizando una caminata con la comunidad estudiantil. Entonces eso es una oferta deportiva que abarca a toda la comunidad. Dentro de ese trabajo que realizan ustedes, dentro de esa función que tienen, ¿cuántas personas se pueden movilizar en un fin de semana para poder, obviamente, responder a cada una de esas necesidades en temas deportivos? Tenemos un flujo de gente y de turistas aproximadamente de unas 200 a 300 personas en cada fin de semana, en cada evento que se realiza en el instituto y en el municipio. ¿70 personas? No, de 200 a 300 personas. Cuando hay eventos que son numerosos. Por ejemplo, el evento que viene ahorita, el fin de semana, que es un evento, es un torneo de voleibol que se va a realizar en diferentes escenarios deportivos. Es un evento que trae muchísimas, muchísimas personas, no solo de la región, sino de otros departamentos, como de Ibagué. Sí, eso representa el éxito, no solo del instituto, sino más que todo del trabajo que a diario hacen los instructores. Porque es por ellos que el instituto hoy tiene un reconocimiento por la entrega, por el compromiso de cada uno de ellos en sus labores diarias. Sí, este tradicional campeonato de mayores del cual usted se referencia hace un momento, ¿cuántos equipos alcanza a reunir en este año? Cerca de 10 equipos, y es un evento que se va a realizar en dos meses, del 10 de junio al 6 de agosto. 10 equipos, ¿los equipos son locales o equipos de la región? Hay algunos equipos locales y hay unos equipos de la región. O sea, es más o menos 5 y 5 en este momento. Bien, en ese orden de ideas, ¿para junio qué más viene? Porque vienen los puentes, viene el puente de San Juan, que es el próximo, y el de San Pedro, que es el de cierre del mes de junio. Nos imaginamos que hay actividad física en el municipio. Con el ánimo de brindar esa oferta institucional a toda la comunidad, y teniendo en cuenta que vienen las vacaciones de mitad de año, hemos pretendido que no haya un espacio libre para la comunidad, que tenga la oportunidad de desestresarse y de ocupar ese espacio en otras actividades. Por eso, hoy estamos en el quinto torneo regional de fútbol de veteranos 2023, que va del, como le dije, del 10 de junio al 6 de agosto. Viene este fin de semana, que viene el festivo, el séptimo torneo de voleibol infantil, menores y juvenil, que se va a realizar el 17, el 18 y el 19 de junio, en los escenarios deportivos del polideportivo Luis Carlos Galán Sarmiento, y en el CIC de la Orquídea. Ah, bueno, y también en la cancha del barrio La Perla. Como les digo, en este momento estamos en una caminata ecológica con los colegios, y asimismo vamos a realizar el día de hoy, martes 13 de junio, una rumba joven al mediodía en el parque principal. Vamos a realizar el primer torneo de baloncesto familiar, categoría, bueno, modalidad 3x3, mixto. Esta se va a realizar del 13 al 16 de junio. Vamos a realizar, asimismo, el primer torneo de fútbol 8, nocturno, categoría única, en el estadio municipal, que esta se va a realizar del 21 de junio a partir, se va a realizar a partir del 21 de junio. Y terminamos el mes de junio con el festival de fútbol infantil. ¿Ese festival es el grande que tiene el municipio La Mesa? Es el festival grande que se va a realizar este año, del 26 de junio al 1 de julio. Hemos tenido, debido a que el clima nos lo ha permitido, la oportunidad de realizar este evento en la fecha original. Lastimosamente, no lo habíamos podido realizar en la fecha que era, por temas de clima. Pero gracias a Dios, el clima nos lo permite, nos permite utilizar los escenarios deportivos en su máxima expresión, y por eso, no solo el festival, sino muchos, muchos, muchos eventos deportivos se realizarán y se están realizando en el municipio. Al día de hoy, ¿cuentan ustedes con todos los instructores, de acuerdo a lo planteado, lo que han manejado, lo que debe ser? En este momento, pues bueno, debido a la directiva presidencial de este año, 2023, nos obligó a realizar los contratos por tres meses. Situación que nos perjudicó significativamente porque nos llevó a truncar o a terminar los contratos a tres meses, a marzo, a abril, lo cual, o incluso a mayo, en algunos contratos, y nos llevó a tener que trabajar de forma rápida para poder sacar adelante, suscribir nuevos contratos. Y a hoy, podemos decir que la oferta institucional en el tema deportivo, vuelve a su normalidad, lo cual, en pocas palabras, significa que de por mes allá tiene sus contratistas. Bien, ¿y los escenarios deportivos en qué estado se encuentran para recibir todo este movimiento que viene? Teniendo en cuenta que viene esta gran oferta deportiva y de eventos, también corrimos para poder tener a todos los instructores y poder poner a punto cada uno de los escenarios. Entonces, pues, a hoy podemos establecer y podemos decir que los escenarios están en óptimas condiciones para poder realizar las prácticas deportivas. Claro, siempre habrá algo para mejorar y hay algo para hacer. ¿Económicamente cómo se encuentra el instituto? Pues bueno, nosotros estamos buscando recursos, tratando de gestionar recursos por todo lado. Sin embargo, a hoy podemos tener un parte de victoria porque podemos tener como garantizar el funcionamiento del instituto por lo que queda del año 2023. Asimismo, buscamos, en ese objetivo de garantizar esos beneficios y ese bienestar para la comunidad deportiva, tratar y hacer todo lo posible para realizar el trabajo contractual que nos lleve a brindar a la comunidad deportiva los implementos, la dotación deportiva para que puedan realizar sus prácticas de la mejor manera. Bien, pues, Don Wilson, gracias por acompañarnos esta mañana. Éxitos porque viene harto movimiento también en tema deportivo. Estaremos atentos y ojalá las cosas salgan como la tienen planeada y el clima les siga ayudando. Dios quiera, Dios nos permita. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por confiar en el Instituto de Deportes porque este instituto busca garantizar no solo los derechos de la población de 7 a 17, sino de toda la comunidad, de cero a siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. De eso se trata, cubrir toda la comunidad. 7.51 en Cristalina. Nosotros informamos, la opinión es suya. Sistema Inray, una fuente de noticias confiable.